Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y hoy os traigo de vuelta la sección cuyo último vídeo os traje a finales de febrero y no es otra cosa que, ya sabéis la sección en la que muestro pues lo último que voy adquiriendo para mi colección últimas compras, sean de juegos, consolas cables, merchandising, etc. últimas adquisiciones el quinto vídeo ya, si mal no recuerdo para hoy vamos a ver tres titulazos para el cubito, grandioso cubito de Nintendo y algo de merchandising, una rareza porque yo no sabía ni de que existía y más siendo un producto oficial esta vez para Sega Saturn deciros que ya sabéis que esta sección, pues bueno, voy mostrando poco a poco lo que voy adquiriendo últimamente y desde aquel febrero hasta hoy en día pues he adquirido más juegos, he adquirido pues material, bastante material que vamos a ir viendo en esta sección pues poco a poco, sabéis que lo muestro no del tirón, para mantener viva digamos esta sección y precisamente lo último que vimos ya por aquí pues aparte de aquel vídeo de febrero pues fue la edición de coleccionista de Resident Evil 2 Remake lo que pasa que ya me conocéis que cuando algo se merece un vídeo en concreto pues esa edición pues fue a parar al apartado unboxing lo último que he recibido son ocho juegos de los cuales son los ocho canela en rama joyas y hoy vamos a ver los tres de Gamecube y en otra ocasión os ya lo dejaré para los vídeos de mi colección de ese sistema de Master System porque son cinco titulazos también los que he adquirido y he querido pues bueno saltarme todo lo que llevo comprando anteriormente porque yo creo que la ocasión lo merece con estos tres titulazos para Nintendo Gamecube así que chicos vamos a ver esos títulos vamos a ver esta curiosidad de merchandising y bueno hablaros un poquito de la primera toma de contacto con estos titulazos que son os digo ya imprescindibles en Nintendo Gamecube así que sentados poned cómodos y vamos con el vídeo hoy en interfaz coleccionista vamos con el quinto vídeo de últimas adquisiciones y empezamos con un titulazo para Nintendo Gamecube llamado F0 GX probablemente el mejor juego de carreras futuristas para el cubo de Nintendo y bajo mi punto de vista yo me atrevería ya a decir que es el mejor F0 que jamás se ha hecho todavía me queda por probar y por comprar el de Super Nintendo pero después de haber jugado esto dudo yo ya mucho que me guste más que este de Nintendo Gamecube vaya tela y vaya joya que hicieron los chicos de Sega Amusement Vision allá por el año 2003 con el hardware de esta consola de Nintendo ya vimos por aquí el de Nintendo 64 y es un juego al que le he dedicado cientos de horas la verdad ese juego también es un vicio y de lo mejorcito que hay Nintendo 64 pero este para Gamecube ya roza como se suele decir la perfección de hecho para mucha gente es el mejor juego de todo el catálogo de Nintendo Gamecube para otros si no es el mejor juego está entre los mejores y yo lo que tengo claro es que está en el top de Gamecube sí o sí lo primero que llama la atención es su espectacular acabado gráfico todo ello a 60 Hz y 60 frames por segundo estables como una roca una auténtica virguería y que en mi caso tras jugarlo con el cable de vídeo por componentes y el apoyo de Framemeister os garantizo que es una auténtica virguería esto es un espectáculo digno de elogio como siempre no van a faltar pues múltiples circuitos pilotos y como ya sabéis todos los que seáis fans de esta saga pues a la hora de elegir un piloto pues con una nave tendremos que darle más prioridad o bien sea a la velocidad máxima o bien sea a la velocidad de salida y lanzarnos pues lanzarnos al circuito a ganar carreras y a poco a poco pues ir quedando los primeros en la tabla e ir desbloqueando pues las distintas copas que hay pues para poder ir avanzando en los siguientes circuitos la primera toma de contacto y es aquí donde quiero hablaros de la jugabilidad en este título pues siempre se ha dicho y de hoy yo creo que lo es que es un juego muy difícil bastante difícil de hecho la primera partida bajo mi punto de vista no voy a decir que os parezca injugable porque tampoco es la palabra correcta pero si que diría que os parecerá un poquito incontrolable pero nada más lejos de la realidad porque pasado una horita o un par de horas diría yo pues os haréis con el control y os resultará una auténtica delicia una de mis opciones favoritas en el menú de opciones pues es la posibilidad de elegir el formato de televisor ya sea 4 tercios o formato 16 noveno panorámico y también a la hora de jugar pues podemos ajustar y calibrar la sensibilidad del joystick del mando de Gamecube mando que por cierto está perfectamente adaptado vamos van como se suele decir unidos de la mano el juego con el mando porque el control una vez te hagas con él es prácticamente perfecto y el sonido pues también raya a un grandísimo nivel la única pega si se le puede llamar pega entre comillas bajo mi punto de vista sería que la música llega a ser un pelín machacona pero ya sabéis que esto es cuestión de gustos y bajo mi punto de vista no alcanza los niveles de perfección pues de jugabilidad y sobre todo gráfico y de sensación de velocidad que es una auténtica locura en este juego pero bueno tampoco es que moleste y tengáis que desactivarla para dejar los sonidos FX solamente no tampoco hay que llegar a ese límite pero bajo mi punto de vista se podía haber hecho una banda sonora mejor y por lo demás pues una primera toma de contacto tras haberlo jugado estos días anteriores pues increíble un imprescindible para Gamecube y que bueno ya os hablaré de él un poquito más en profundidad cuando lleguemos a mi colección de juegos de Gamecube y cuando lo traiga porque de callos lo digo ya que os lo voy a traer en juegos 10 porque este es un juego 10 como la copa de un pino así que gente con esta auténtica maravilla de juego de carrera de naves futuristas con una velocidad endiablada vamos a dar paso ya a otro grandioso juego para Nintendo Gamecube y continuamos con un grande survival horror para Nintendo Gamecube llamado Resident Evil Code Veronica X una versión para la consola de Nintendo lanzada ya por el año 2004 y que la verdad pues tenía unas ganas tremendas ya de tenerlas para ir poquito a poco pues completando las distintas ediciones de Resident Evil que me faltan este juego también lo tenemos disponible en Playstation 2 que por cierto yo tengo la versión japonesa que ya la mostré en aquel espectacular maletín del cual hice unboxing y os lo dejaré al final del vídeo como batalla de anotación y bueno de origen ya sabéis que fue lanzado en Dreamcast y siendo la versión de Dreamcast la japonesa en este caso pues es mi favorita porque bueno soporta progresivo mediante VGA y es la que mejor luce bajo mi punto de vista de todas las que han salido ya después tuvimos las reediciones en HD para consolas como 360 etcétera pero bueno ya me entendéis la verdad es que esta versión para Nintendo Gamecube también por componentes que es como yo la juego y Framemeister pues luce también pero muy muy pero que muy bien y según tengo entendido según dice la gente es un port directo de la versión de Playstation 2 salvo alguna que otra pequeña mejoría algún que otro pulido leve pulido gráfico pero dicen que es una conversión directa de la de la consola de Sony de hecho la coletilla X comparada con la versión original de Dreamcast pues se refiere a aproximadamente unos 9 minutos de escenas extras que dispone esta versión y algún que otro cambio como por ejemplo en el peinado de ese personaje que lo estuvieron comparando con Leonardo DiCaprio ya sabía a qué me refiero no es otro que Steve pues aquí está cambiado el peinado que luce ese personaje el juego viene repartido en dos discos y aquí pues poco que contaros ya de esta auténtica maravilla el juego ya que fue para mucha gente el último gran Resident Evil porque ya después de este pues empezamos con la nueva moda llamémoslo así de cámara al hombro ya con Resident Evil 4 en Gamecube que fue también otra auténtica maravilla que ya la veremos por aquí en mi colección de juegos para esta consola pero yo lo recuerdo a Code Verónica como un portento como un grandioso juego y la verdad que me enamoró la primera vez que pude echarle el guante a este juego en Dreamcast de hecho aquí podemos jugar también con una de mis personajes favoritas con Claire Redfield una de mis personajes junto a Jill Valentine mis favoritas en todas las sagas Resident Evil hay partes también que jugaremos con Chris Redfield y un pedazo de aventura gente un pedazo de aventura que poco puedo contaros ya una intro espectacular con una puesta en escena increíble todavía recuerdo pues la escena en la que Claire está corriendo y ese helicóptero disparándole al edificio después deja caer el arma y explota los bidones creando esa explosión y bueno ya el juego pues comienza en la prisión con ella y ahí es donde arranca pues esta impresionante aventura de terror en este caso para Nintendo Gamecube así que poquito más que comentaros gente simplemente que bueno aquí disponemos también de textos en castellano subtítulos así como las voces en inglés y es un juego la verdad bastante recomendado sobre todo si soy fan de la saga Resident Evil de hecho me faltarían el 2 y el 3 pues para completar mi colección de Resident Evil en la consola de Nintendo versiones que ya me voy a hacer con ella tarde o temprano así como una super edición que quiero hacerme con ella y le tengo estoy como se suele decir en busca y captura de un pack en el cual vinieron pues todos los Resident Evil japoneses en este caso para la consola de Nintendo tarde o temprano quiero hacerme con ella la estoy buscando al mejor precio y en el mejor estado posible y no hace falta que os diga que en cuanto me haga con ella pues la traeré y tendremos por aquí unboxing en el canal así que chicos con este Resident Evil Code Veronica X para Nintendo GameCube vamos a pasar de un survival horror a un juego de lucha y continuamos con el último juego de hoy con un juegazo de lucha llamado Soul Calibur 2 una auténtica pasada de los chicos de Nanko esta vez para la consola de Nintendo tendríamos que retroceder al año 2002 en el cual este juego es la secuela digámoslo así de la saga Soul Calibur pero entre comillas sería también una tercera entrega porque si recordáis teníamos Soul Edge distribuido para arcade y para Playstation 1 antes que el Soul Calibur de Dreamcast de tal manera que si es una secuela pero de la saga llamémoslo así Soul Calibur este juego fue distribuido principalmente en Playstation 2 en Nintendo GameCube y en Xbox original aparte de las versiones que se lanzaron posteriormente para Play 3 360 etc y lo curioso de cuando se lanzó este juego en el año 2002 es que cada versión tenía un extra exclusivo que bueno te hacía decantarte por una versión u otra en el caso de que tuviera las tres consolas y es curioso porque en el caso de esta de Nintendo GameCube que nos ocupa teníamos como extra la posibilidad de jugar con Link como luchador seleccionable si nos decantábamos por la de Playstation 2 teníamos a Heiachi de la saga Tekken y si nos decantábamos por la versión de Xbox original pues teníamos la oportunidad de jugar con un superhéroe de los cómics llamado Spawn la verdad que parece una tontería pero hace que de alguna manera sea un título distinto entre comillas y bueno yo en mi caso la verdad que por ahora solamente tengo la de GameCube pero tarde o temprano y es un juego que está bastante barato hoy en día pues me haré con el de la consola de Sony y el de la consola de Microsoft de hecho aunque los creadores sean nanco a la hora de distribuirlo pues ya sabéis que fueron Nintendo en el caso de GameCube Sony se encargó de la distribución de su versión para Playstation 2 y Microsoft pues fueron los encargados de distribuir la versión para la consola Xbox de hecho aunque la versión de GameCube luce y la verdad es que luce con un apartado gráfico sublime y yo no he visto la de Xbox pero yo me atrevería a decir que por lógica la de Xbox original luciría un poquito mejor debido al potencial de la máquina aparte no debemos olvidar que aquí en la versión de Nintendo GameCube en lo que a sonido se refiere nos quedamos con un Dolby Show Run Pro Logic 2 y en el caso de la versión de Xbox original pues disfrutaremos de un 5.1 en Dolby Digital durante todo el juego más allá de estos detalles pues tenemos un juego a 60 Hz pantalla completa y un acabado gráfico yo diría ya que prácticamente perfecto en Nintendo GameCube bien es cierto que no sorprende tanto como aquel impacto que produjo la primera entrega para Dreamcast que sigue siendo bajo mi punto de vista la mejor la más impactante la más perfecta y la que dio como se suele decir el golpe sobre la mesa y ya a partir de ahí pues fueron las demás entregas las que se tuvieron que mirar en el espejo de aquella maravillosa versión para la consola de Sega en esta ocasión en la de Nintendo os digo que tenemos una amplia variedad de personajes escenarios que en el caso de algunos son preciosos y sobre todo un control en este caso con el mando de GameCube que está adaptado a la perfección en este grandioso título de lucha nos faltarán contenido extra modos desbloqueables modo arcade etcétera y algo muy a tener en cuenta en el modo de opciones y es que no solamente podemos jugar en modo 4 tercios sino que también podremos adaptar la imagen a formato 16 novenos panorámico todo ello sin olvidar que tenemos también otro detallazo es que yo soy una persona como yo digo que se fija en ese tipo de cosas y que parece ser que nadie comenta y es que en el menú de opciones tenemos la posibilidad de lo que son las barras de vida de cada uno de los luchadores por ejemplo subirlas y bajarlas para centrarlo lo máximo posible pues dependiendo y adaptándonos al televisor usado en cada uno de los casos no solamente con las barras superiores sino también con los textos en la parte inferior de la pantalla pues tendremos la oportunidad de centrarlo por lo demás un control exquisito una banda sonora que yo creo que está a la altura de un juego sobresaliente como esta secuela de Soul Calibur y un sonido que tampoco desentona en absoluto así que chicos con esta maravilla de la lucha para Nintendo Gamecube juego que por cierto es el único que tengo de lucha por ahora para la consola de Nintendo vamos a dar paso al unboxing de esta rareza de Sega Saturn y pasamos a la despedida del vídeo de hoy pues bueno chicos ya estamos en la despedida del vídeo y vamos a hacer este rapidísimo unboxing de esta curiosidad que no tiene nada que enseñar pero es una auténtica joyita de merchandising de hecho ya os digo que no sabía ni que existía que os lo voy a enseñar os dejaré fotos más de cerca y es algo muy curioso porque parece una Sega Saturn Mini como podéis ver y no es otra cosa que un porta CDs oficial de Sega vamos a abrirlo por aquí una joyita la verdad para todos los fans de Sega como yo y aquí como podéis ver no se trata de otra cosa sino que de un porta CDs de Sega según la contraportada de la caja pues también podremos guardar un mando espero que se vea bien ahí y lo vi y digo bueno esto se tiene que venir para casa sí o sí solamente por el diseño que parece una Saturn en miniatura es una auténtica joyita así que chicos como siempre os digo me dejáis un like si os ha gustado el vídeo dislike como no si no os ha gustado como siempre comparte el vídeo en las redes sociales ya somos casi 500 suscriptores a fecha de hoy si mal no recuerdo son 498 lo que tenemos en el canal y bueno poquito a poco pues vamos creciendo aquí en la comunidad y vamos compartiendo opiniones de esta maravillosa hobby que ya sabéis que me encanta ya traeré por aquí otro vídeo de últimas adquisiciones porque no solamente tengo los 5 de Master System sino que me queda tela marinera que mostraros incluso de colecciones que ya he finalizado como la de Saturn Super Nintendo etcétera tengo más juegos que mostraros pero bueno poco a poco ya sabéis que no dispongo tampoco de mucho tiempo libre lo vamos a ir viendo por aquí por el canal sin contar que en el mes que viene de septiembre pues ya recibiré el HDMI Cinema Edition y el Stick M Classic que bueno no lo envían hasta el mes que viene y lo vamos a ver por aquí comparativas etcétera queda todavía tela del telón y bueno poco a poco vamos a ir disfrutando de los videojuegos y viendo por aquí cositas guapas descubriendo títulos retro ya llegaremos a consolas actuales como Playstation 4 etcétera así que poco más simplemente que disfrutéis del fin de semana como siempre digo que juguéis mucho que os cuidéis que os portéis bien y que como siempre nos seguiremos viendo por aquí por el canal por mis redes sociales o por Youtube gente nos vemos en el próximo video un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!